Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje y cuando se ha visto es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamor, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todas las poses. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se entera y nadie se entera, un par de amigas. Se hace la que no me conoce, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di y en todas las poses, preguntan y dicen voces, de contacto tiene voces. Y siempre después de las 11 o 12, tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, mandaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, a portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un ken, siempre le llego cuando dice ven, pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el cell, la tiene en lo suyo pero hoy quiere joder, y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no le hables de eso, que, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 513, me la come entera y nadie se entera, que no me conoce, pero en mi cama se veía y nadie se entera 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 y nadie se entera, un par de amigas.